¡Ey! ¡Esa es la última de Enamorándonos! Y seguimos emocionados por la boda. Así es, señores, nuestra parejita, nuestros recién casados ya están de camino para la fiesta, a disfrutar de esta celebración para comenzar con esta nueva vida en pareja. Nueva historia se teje aquí en Enamorándonos de nuestra décima boda. Y seguro ustedes, Banda Luis Fer, estuvieron recordando emocionados su momento, cuando se casaron, cuando se dieron el sí. ¿Esto les movió el corazón? Pues a mí sí, la verdad, sí, recordé tantas cosas que me encantaron, me gustaron. Empecé a ver cuando el pastor empezó a hablar con Rich y se me vieron muchísimas cosas a la mente. Banda, ¿entonces? Pues, definitivamente no estamos bien, pero queremos ver si se puede arreglar. ¿Quieren darse una oportunidad? ¡Pues vayan a la boda juntos! Ahí está, señores, pues vamos a la boda, tendremos Facebook Live, esta fue la última de Enamorándonos. Pues a mí sí, la verdad, sí, recordé tantas cosas que me encantaron, me gustaron. Empecé a ver cuando el pastor empezó a hablar con Rich y se me vieron muchísimas cosas a la mente. Banda, ¿entonces? Y seguro ustedes, Banda Luis Fer, estuvieron recordando emocionados su momento, cuando se casaron, cuando se dieron el sí. ¿Esto les movió el corazón? Pues, definitivamente no estamos bien, pero queremos ver si se puede arreglar. ¿Quieren darse una oportunidad? ¡Pues vayan a la boda! ¡Esa es la última de Enamorándonos y seguimos emocionados por la boda! Así es, señores, nuestra parejita, nuestros recién casados, ya están de camino para la fiesta, a disfrutar de esta celebración, para comenzar con esta nueva vida en pareja. ¡Nueva historia se teje aquí en Enamorándonos de nuestra décima boda!